¿Qué le parece? ¿615 metros de tramo? Hombre, me parece, yo que vivo más abajo, que para los coches es una barbaridad. Pero bueno, a mí me va a beneficiar porque todos los domingos salgo y hago esta ruta y era un peligro ese trozo. El hecho de que vaya pegada a la mediana, que también eso en cierta medida se ha hecho por seguridad. Bueno, eso creo que en el otro lado no se podría hacer. Eso, bueno, lo que hayan decidido los técnicos. ¿Cómo le afecta la apertura del carril bici? Pues me parece mal, pues como me afecta. Yo tengo 70 años y varias ocasiones han estado por tirarme o la bici o el patinete eléctrico. Entonces me revienta el carril bici. No sé cómo afecta a los conductores y qué le parece si se inaugura mañana. Pues me parece muy bien el carril bici. Es bueno quitar coches de aquí de en medio de la ciudad. O sea que me parece una idea estupenda. Pueden convivir todos, ¿no? Dos ruedas, cuatro ruedas. Claro que sí, por supuesto. San Juan Bosco, carril bici, siguiente tramo terminado. ¿Queda mucho carril bici por hacer? Bueno, según la zona de la ciudad. Aquí, por ejemplo, este carril bici además cierra la malla. Era justo el trozo que terminaba para dejar una malla por todas las avenidas de esta zona. Entonces, ¿queda mucho carril bici? Yo creo que no por esta zona. Por otras zonas de la ciudad sí que haría falta realizar más kilómetros. También son importantes las condiciones de asfaltado del carril bici. No sé si han mejorado. Pues sí, la verdad es que agradecemos que partes de este nuevo carril bici hayan sido asfaltadas nuevas. Sobre todo, pues también porque se ha quitado parte de la mediana. Entonces, se ha echado nueva capa de asfalto, que no fue así en otros carriles bici como el que justo tenemos detrás nuestro, de Violante de Hungría, donde se hizo con el asfalto antiguo, además fresado para quitar las líneas y demás. Y estaba un poco irregular el firme. Pero bueno, aquí lo agradecemos que lo hayan puesto nuevo. ¿Poco a poco ya cada vez la movilidad va siendo más fácil para las bicicletas? Sí, eso sí. La verdad es que en Zaragoza tenemos la gran suerte de que es una ciudad bastante llana, es una ciudad también con distancias medias y cada vez tenemos una mayor red de carriles bici, con lo cual, sí, la verdad es que está mejorando mucho la movilidad ciclista en la ciudad y la verdad es que estamos contentos. ¿Y qué le parece el carril bici? Estupendo. Esto está bien hecho. Lo que está bien hecho, está bien hecho siempre. ¿Para que tengan mejor movilidad y no tengan problemas con los coches? Que eso no hay discusión ninguna. No sé si sueles pasar por aquí. ¿Has visto que está el carril bici ya terminado? No, porque veo que no es todavía y veo que está inoperativo. A partir de mañana se abre. Porque para ir en bici por la calzada, ¿cómo está en esta calle? Que suele haber bastante tránsito. Entre semana, pues bueno, algún día más que otro se suele obstruir mucho por los coches, pero normalmente pues está como ahora. Bueno, pues ese es necesario, ¿vale? Tanto el carril bici como para los que corren y van patinete, claro. Y que esté bien señalizado para los vehículos también facilita, ¿no? Sí, pero tenía que estar más señalizado porque estamos introduciendo esta nueva tecnología y... No sé qué le parece el nuevo tramo que se abre mañana. Pues indudablemente que hacía falta porque había que comunicar Corona de Aragón con la prolongación de Gómez Laguna y realmente pues era algo que faltaba. O sea, que yo creo que efectivamente para los ciclistas, yo cojo la bici con mucha frecuencia, pues va a ser prácticamente útil.